muchachos como siempre me da mucho gusto saludarles el día de hoy tenemos esta lavadora marca yendo el electric modelo reciente hará unos 4 o 5 años que salió este modelo ay disculpen el ruido estamos ahorita aquí afuera nos acaban detrás de esta lavadora ya por aquí pueden ver está un poco mojado porque le tire el agua y miren a lo largo del tiempo uno va adquiriendo pues experiencia no ciertos detalles ciertas cosas que el cliente nos nos dice uno hace su diagnóstico y eso es relativamente rápido ir identificando los problemas esta lavadora no se nos atrae el cliente nos dijo que no aprendía nada no aprendía nada que se llenó de agua se quedó con agua ya no aprendía cuando la presionaba aquí no aprendía ninguna luz ni nada verdad entonces qué es lo que pasa de que en la lavadora se se tapan con alguna cosa la bomba y si en la bomba se atora algún trapo algún calcetín la bomba ya no trabaja queda forzada entonces cuando uno prende la lavadora digamos que quedó agua dentro de la tina y uno quiere que la elimine cuando uno prende lo primero que hace es la bomba a trabajar para expulsar el agua pero la bomba al tener una obstrucción no no deja como que pase corriente no sé si me explico al tener una obstrucción en la bomba la lavadora pues no prende no funciona y si ella quiere prender intenta mandar la corriente a la bomba pero la bomba no funciona y lo que hace es que se protege ya no las que prenda nada no yo este lo primero que hice fue al mirar que tenía mucha agua lo primero que hice fue a retirar la manguera y salía un chorro muy poquito de agua salía muy poquito entonces al yo tener el agua en lo que es la tina a la mitad por aquí a la mitad a la hora que yo quitase la manguera pues debiera salir mucha agua con presión y salía muy poquita entonces ahí de ahí este pues rápido hice el diagnóstico de que lo que tenía era algo en la bomba y si efectivamente por aquí les muestro pero un calcetín ahí lo pueden ver ahí miren ahí está el calcetín que le quité ya una vez que le quité el calcetín digo para esto pues solamente incliné la lavadora hacia delante ahí está la bomba luego es es fácil de de mirarla lo voy a recostar un poquito aquí para que la vean y la bomba pues aquí está esta es la bomba son tres tornillos solamente uno dos uno más abajo y al sacarla pues ahí estaba el calcetín retiré el calcetín ahorita vamos a proceder a meterla a la tienda y vamos a conectarla ahí y ahorita hacemos un reseteo y listo aquí la tenemos ya muchachos trabajando como les comenté traía un calcetín en la que era la bomba hace rato les estuve platicando allá afuera pero escuchaba bastante ruido esta no la trajo el cliente porque no prendía las luces no prendía nada estaba completamente muerta entonces la lavadora estaba lavando y de repente a la hora de drenar de tirar el agua el calcetín se atoró en la en la bomba entonces bloqueó la tarjeta y se apagó cuando él intentaba sacó a la ropa cuando él intentaba prenderla recuerden que todas las lavadoras tienen una válvula detrás de la carga que cuando llega a la agua determinada ya para entonces a la misma vez cuando la lavadora tú la pagas y la lavadora tiene agua la válvula siente agua lo que hace la lavadora es expulsar el agua automáticamente verdad en este caso como el calcetín estaba atorado en la bomba pues no no la podía tirar la bomba hacía su trabajo de querer trabajar pero como estaba atorada con el calcetín pues no giraba y en consecuencia se bloqueaba la tarjeta por eso es que él nunca pudo mirar nada yo procedí como les dije el diagnóstico fácilmente retiré la manguera del desagüe y al inclinarla era un era muy poca el agua que fluía hacia afuera entonces tenía yo la tina a la mitad de agua y aún así era poca el agua que salía entonces al yo mirar eso pues lo más lógico es que en la bomba tenía algo atrapado ya que entre la tina y la bomba pues es la manguera había una obstrucción en el medio retiré el calcetín y pues puse la bomba para atrás y la incliné hacia atrás el agua pues toda se salió verdad yo les mostré yo el agua la pues allá afuera la tiré no para no mojar aquí entonces posterior a eso hice un reseteo aquí está lo que es su su hoja de servicio de estas lavadoras es muy fácil hacer su reseteo hay que presionar el botón no importa en la posición que esté el botón hay que presionarlo dos segundos hay que mantenerlo presionado y girar los siete veces hacia la izquierda 1 2 3 4 5 6 7 después soltamos el botón y posteriormente a un par de minutos vamos a ver que todas las luces flashean en esta hoja aquí nos muestra ustedes pueden ver aquí hay 2 4 6 1 2 3 4 5 6 estos 6 puntitos son los 6 luces que tenemos aquí entonces al repito presionamos 2 segundos giramos la perilla 7 7 clics 1 2 3 4 7 soltamos el botón y van a prender todas las luces que es lo que nos indica aquí después giramos la perilla una vez a la derecha un clic y nos va a prender la luz número 1 que en este caso es esta y la luz número 1 nos indica que es para los códigos de error verdad entonces repito presionamos entramos al modo de prueba giramos un clic que sería en el modo de códigos de error y nos va a flashear las las luces puede que flashe esta o puede que flashe esta o puede que flashe en las dos ahora aquí les voy a mostrar lo que es la hoja de de los códigos si cuando nosotros entramos al modo servicio y presionamos a ver los códigos y nos prendiera la luz número 1 y la luz número 4 5 perdón la luz número 1 y la luz número 5 aquí tenemos lo que es la tabla entonces aquí si vemos está la número 1 y este es el botón número 1 o la luz número 1 no sé si me explico 1 1 2 2 3 3 entonces cada botón corresponde a un número la luz primera corresponde al número 1 la luz primera la bueno empezamos acá la luz primera corresponde al número 1 la número 2 corresponde al número 2 el número 3 el número 3 y así hasta aquí llegamos 1 2 3 aquí ya corresponde al 7 ¿cómo se lee esto? si nos prende la luz número 1 y la luz número 5 6 perdón la 1 y la 6 vamos a hacer la suma 1 y vamos a buscar la que está en el número 6 que sería esta tenemos prendida la 1 la 1 y la 6 la 1 y la 6 entonces aquí vamos a hacer la suma 1 más el número 6 que equivale al número 32 o sea que sería 32 más 1 sería 33 y ahí es donde las vamos a ver aquí en la hoja de servicio que van por número y vamos a buscar la suma repito número 32 más 1 son 33 vamos a buscar la hoja el número 33 a ver que nos indica esto es para leer los códigos y aquí tenemos el número 33 aquí tenemos varias varias secuencias de números repito que puede ser que prenda esta y prenda esta o prenda esta esta y esta y en la suma de las 3 nos de un número de estos que en este caso sería el inverter fault entonces ya aquí nos dice que es lo que tenemos que hacer que es lo que tenemos que revisar entonces creo que si me entienden no es tan complicado esto repito se pone en modo de prueba después se pone en modo de los códigos de error ahora cuando le ponemos en códigos de error repito va a prender una y otra luz a la misma vez entonces ya apunta 1 dice ok fue la 1 y la 5 y haces tu suma haces tu suma la 1 y la 5 les voy a hacer la suma si está prendida la número 1 y la número 3 por un ejemplo la 1 y la 3 que sería 1 ¿verdad? porque corresponde a un número 1 y la número la número 3 que dijimos que era esta 1 más 4 creo que ya me entendieron ¿verdad? 1 corresponde a 1 el foco número 3 corresponde a 4 entonces 4 más 1 son 5 4 más 1 entonces ya vamos aquí a la tabla y buscamos el número 5 que dice que es el modo del actuador el shifter el que está abajo que está cambiando para exprimir para lavar entonces es de esa manera que nosotros identificamos los códigos repito cuando entramos al modo de prueba entramos al modo de prueba presionamos una vez y nos va a flashear los números que sean después presionamos otra vez y si hay otro código nos va a dar otras luces tal vez esta con esta y esta entonces ya así uno del primer código presiona uno y te va a dar el código haces tu suma marcas con un marcas con tu marcador ¿no? la suma de lo que te haya dado las luces lo marcas por ejemplo fue la 22 ok marcas luego presionas otra vez y si te da otro código pues igual haces la suma tal vez es el 15 el 5 el no sé y lo marcas y puedes presionar algunas veces las máquinas hasta son cuatro códigos que que pues registran ¿no? en este caso cuando yo le hice el reseteo tenía la el código de la bomba tenía el código del agitador era como otros dos entonces 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 ahí se los dejamos para que estén al pendiente este y pues en esta lavadora pues ya estuvo meramente fue si yo solamente hubiera retirado el calcetín y no hubiera borrado los códigos la lavadora no iba a funcionar porque tenía esos códigos registrados dentro de la de la tarjeta entonces por eso es que se tira el agua y se le hace un reseteo y listo una vez que uno hace el reseteo este la lavadora hice el reseteo la puse ahorita a lavar está lavando sin ningún problema entonces terminando de lavar volvemos a hacer el reseteo volvemos a entrar en lo que es el código de error y si todas las luces nos prenden es que no tiene ningún código y está lista para eso así que ahí se los dejamos como siempre un gusto compartir estos videos y pues nos vemos en otro video un saludo un saludo y un saludo y un saludo un saludo y